Toma este anillo En el amo del corazón Y si a través de los años Tú me has olvidado No te lo quites, no Es el puerto de nuestro amor Si yo te encuentro y te miro Y te miro y te miro Verás al pasar Entrecortado suspiro Y suspiro y suspiro Queriendote hablar Y si en tu mano llevarás Mi anillo grabado Piensa mujer de Dios Soy el hombre que te adoró Y si a través de los años Tú me has olvidado No te lo quites, no Es recuerdo de nuestro amor Si yo te encuentro y te miro Y te miro y te miro Verás al pasar Entrecortado suspiro Y suspiro y suspiro Queriendote hablar Y si en tu mano llevarás Mi anillo grabado Piensa mujer de Dios Soy el hombre que te adoró Nii de azúcar